Querétaro avanza a nivel nacional en el tema de la anticorrupción. Más información a continuación. Mauricio Curi González encabezó la firma del Convenio de Colaboración en Materia Administrativa con los poderes del Estado, los 18 presidentes municipales, organismos autónomos y entidades para estatales, con lo que avanza en posicionarse como líder en materia de capacitación anticorrupción a los servidores públicos. Policías adscritos a la Unidad de Análisis Policial para la Prevención y Combate del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, en compañía del titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz, participaron en el primer foro de reducción del delito, Experiencias Municipales en la Ciudad de México, en el que presentaron el proyecto Análisis Táctico, Estratégico y Geocriminal. En este año, en el sector industrial en Querétaro, sindicatos y empleadores lograron acordar un incremento promedio del 8% directo al salario y en otros sectores se superó el 10%, informó la secretaria del Trabajo del Estado, Liliana San Martín Castillo. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, describió las acciones que se han implementado luego de los hechos de violencia que se registraron en el Estadio Corregidora de Querétaro, ocurridos el 5 de marzo del 2022. Estas medidas, dijo, se han implementado con la colaboración de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, entre otras instancias, no solo por los hechos de violencia en el Corregidora, sino también por la identificación de actos irregulares en el fútbol profesional de México. Autoridades y federaciones nacionales de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, iniciaron las labores de preparación para la próxima Copa Mundial tripartita que se llevará a cabo en el 2026 en la región de Norteamérica. Se llevó a cabo el programa de Observación de Seguridad México, Estados Unidos y Canadá, en el que equipos de los tres países norteamericanos realizaron sesiones informativas y visitas de campo en sedes oficiales. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook nos puedes encontrar como Magazine TV Crow y en www.andresesteves.mx.